y se quiere el capítulo 38 de 1 al 20 podemos entrar dentro en el primer círculo pero vemos que dicen que el de rusia e israel es una cosa muy especial porque dicen que van a atacar israel del norte que viene del norte y ahora mismo dicen que la figura que puede ser el anticristo quien va a ser la persona que puede representar el mundo cuando está el mundo entero con tanto desorden pero estamos hablando de que el profesor está hablando de un gran líder que se que se levanta y están en eso sí y dicen que no sabemos que si porque yo tengo 25 años en teología que si de los tiempos que yo comencé dicen que si él está vivo o ha nacido pero una persona que va a ser bien preparado una persona con carisma una persona que va a venir para tratar y tener la paz en el mundo cuando el mundo se encuentre como está ejemplo como ahora no se dice que si es que está esa persona pero se necesita ahora mismo un líder para el mundo y eso el miedo que da que la persona lo van a aceptar como está el mundo ahora mismo lo van a aceptar como y realmente 한 un uso de la persona baking y que eso